Amigos, antes de comenzar con el video de Martínez Cuarta les quiero presentar Adidas Gamer Ya está disponible en Argentina, es un chip que viene con un juego de plantillas que podés colocar en cualquier botín Y gracias a las habilidades que vos, yo o cualquiera tenga en un campo de juego Eso se verá reflejado por primera vez dentro de un juego Toda la información la vas a encontrar absolutamente en la descripción de este video Recordá que ya está en la Argentina, es un producto nuevo, novedoso de Adidas Y gracias por regalármelo En la descripción tenés toda la info, Martínez Cuarta, Enzo Pérez La verdad, yo le quiero jugar también Arrancamos este video, le damos la bienvenida a Lucas Lucas, muchísimas gracias por coparte en esta iniciativa Quiero decir que no he grabado mucho con gente de River He solamente grabado con Lucas Prato Tuve la oportunidad de ir a su casa y me encontré con una de las máquinas de jugar de antes Cuando vos ibas a los fichines No, no sabía ¿Tiene una de esas? Yo cuando entré y vi eso dije Bueno, este es más gamer que cualquiera de los que sube videos a YouTube Y la verdad que me llevé... No, 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 no Vamos a preguntar ahí un poquito de intimidad de jugadores de River A ver quiénes son los que más juegan, quiénes son los que de menos Si vos creés que hay alguno que se destaca por encima del resto Ese tipo de datos, Lucas, los vamos a necesitar para poder generar un poquito de folclore Dale Te quería preguntar, ¿conocés el producto de AIA GMR? Viste que hoy en día existe este producto que se ha lanzado Que te permite poder potenciar la ficha de tus jugadores dentro del juego Con lo que vos hacés en el campo Mira, sí, no lo tenía como era Increíble, no sabía que funcionaba así Yo te iba a preguntar, escuchame, ¿viste? ¿Yo te puedo dar mi chip para que vos juegues y me sume a mi jugador? ¿No es posible eso? Y vamos a ver, yo tengo que subir el mío ahora Bueno, ahí estamos Porque, ¿viste? Yo con las manos por ahí me la banco un poquito Con los pies estoy ya medio, medio, me cuesta Ahí está, vos te hacés pasar por mí en la Play Escuchame, vamos a hablar test gamer Vamos a hablar un poquito de todo este mundo gamer Pero antes de comenzar esta entrevista Te quiero consultar algo que me dijiste un poquito antes de comenzar ¿Empezaste a jugar Full Champion? Sí, sí, sí Mirá que esto es un mundo de ida Donde vos entrás, después no creo que pueda salir Vos sabés que antes de la cuarentena Ni siquiera tocaba la Play en todo el día No jugaba, ¿viste? Bien Ahí cada tanto con los chicos, en el club Viste que podíamos llegar a llevar la Play Y jugábamos Pero la verdad no le daba mucha bola Y vos sabés que en la cuarentena me metí ¿Cómo fue ese momento donde la viste, te guiñó el ojo y la prendiste? ¿Cómo fue ese primer momento? Sí, arranqué jugando al Fortnite Nada, con un amigo de Mar del Plata, viste, que jugaba a Full Champion, que ya jugaba Y toda la realidad, viste, que hacía mucho, no jugaba y me interesé, viste, me metí más en el tema Y armaste el equipo Y armé el equipo, claro Si hoy te pregunto, ¿cuáles son los centrales de Martínez IV? ¿Quiénes son tus centrales hoy? Creo que tengo a Debrief en Carta Roja y Smalling Estaba una pregunta, Lucas, me dijiste vos solo, Carta Roja, sea Full Champion Sí De esos 30 partidos, ¿cómo iban en esos 30 partidos? No, siempre con los justitos a 14 llegaba Bien, bien, bien Bueno, con los justitos y un joystick menos por cada Full Champion No, ¿en serio? ¿Sí? No, increíble Hay una pregunta, hay una pregunta con respecto a eso ¿Qué te parece si comenzamos? Quiero comenzar con la primera pregunta, es muy simple ¿Cuál fue tu primer consola? Creo que fue el SEGA Si yo te tengo que decir, ¿algún juego que recuerdes que se te venga a la cabeza con respecto a esa época? ¿Cuál era? ¿El Sony era que estaba? El Sonic Ese estaba, ¿no? Ese estaba Era chiquito, ¿no? 5 años, me acuerdo de la Play 1 también Que tenía el, jugaba al PES Al Pro Evolution Soccer Yo siempre digo que el argentino, subamericano Es muy de la época de Pro Evolution Soccer Somos de esa época de Win 11 Pro Evolution Soccer Hay algunas preguntas que van a venir por ahí Te voy a ser muy sincero No quiero que me la contestes ahora Pero hay preguntas con Si corres con R1 o R2 Si pateás con cuadros, con círculos Pero te digo que Eso te pueden llegar a Te ganás muchos haters en las redes sociales con eso, ¿verdad? Viste, la gente que corre con R1 se ofende si corres con el R2 Yo corro con R1, así que Pero, viste, me dijeron que los gamers corren con R2, ¿puede ser? Yo soy de la vieja escuela, Lucas Yo sigo corriendo con el R1 Hay mucho pibito nuevo que te corre con el R2 Y te trata de viejo Te trata y te patea con el círculo No, imposible, imposible Estamos en condiciones de confirmar que Lucas Martínez Cuarta corre con R1 Y patea con Cuadrado Si te tengo que preguntar, ¿con qué tipo de juego te identificaste? No, y ahora estoy mucho con el Call of Duty Bien Con el Warzone Sí Estamos, no, tengo un grupo de amigos en Mar del Plata Y le metemos mucho a ese Escuchame, formación favorita Armamos el equipo, salimos a tu champion ¿Cómo forma? ¿Qué formación sería la de Lucas? Jugaba con 4-3-3 antes y ahora no puedo Tengo que jugar con 4-1, 2-1-2 Siempre con dos delanteros, viste Se me hace imposible ya jugar con extremos El enganche de ese equipo, ¿quién sería? A De Bruyne Si te tengo que preguntar, ¿cuál fue el mejor jugador rojito que te salió en alguna recompensa de FUT Champions? Bueno, me tocó Immobile Henderson me tocó en uno de los últimos Sí, tuve Berratti, Renato Sánchez Bien, no, bien Ah, el mejor, Mané Mané, bien Clave, lo tengo yo de revulsivo Lo hago entrar de revulsivo porque te quiero generar un poquito de envidia ¿Viste las mejoras de Tots de la League One? Cuando abrió el sobre, me salió Neymar Tots Y olvidate, le di la cinta y lo mandé a la banda Y mané al banco Tuve suerte Muchísima Vamos a meternos en un tema Intimidad Gamer de River Yo quisiera saber en tu opinión Vos, ¿quién crees? Si hay algún compañero gamer que se destaque ¿Quién crees que sería el mejor con un joystick en mano? No le puedo ganar, me hice imposible Enzo Pérez ¿Enzo Pérez? Sí, sí Yo pensé que con todo esto de FUT Champions Viste que venía, viste que hay un par de truquitos que son claves en el FUT Champions La pisadilita Viste, y venía embalado y le digo, vale, te juego Y, otra vez Y me pusimos a jugar y perdí otra vez, así que Te lo comenté antes Tuve la oportunidad de grabar con el Oso Prato El Oso dijo que en el mano a mano torneo que organizaban en River Dos versus dos Enzo era como Era el que llevaba El que se llevaba los trofeos El Oso acompañaba No, en serio No, no Lo acompañaba Se subía el carrito de Enzo Pérez No, el Oso me defraudó Lo acompañaba bien, pero viste Todo era para Enzo, me parece Escuchame, Lucas Vos estás diciendo que si Enzo Pérez Jugaba con un cono al lado, también ganaba Puede ser, puede ser No estamos bien Bueno, bueno, bueno Vamos a salir de ahí Y escúchame Hablamos del mejor Hay que preguntar el peor ¿Quién es ese que le pone muchas ganas Pero las manos no lo acompañan? Pasa que, bueno Montiel por ahí ahora Que se metió Un poquito más de lleno Pero recién ahora, viste Sí, o sea, es muy novato Claro Y lo último que te pregunto Intimidad de River ¿Hay algún clásico? O sea, clásico De dos que sabés que cuando juegan Es el clásico del plantel No, no Igual no Las concentraciones no somos de jugar mucho En las pretemporadas Y eso, viste Pero ¿Qué es yo? Para mí mi clásico es Enzo, viste Enzo Lo tengo como un clásico Bien, bien, bien Me encanta, me encanta Me encanta La vamos a revertir Te voy a tirar un par de tips Ahí, un par de videitos Para que veas Y la tenemos que revertir Porque si no Si, si Si no, la moral de Enzo Está por las nubes Se la va a creer Se la va a creer Se la va a creer Es la primera vez que nos preguntan Viste Y Hay que hacerlo sentir un poquitito Como que Che, che Me parece que Lucas me está por comer Me está por comer el puesto Hay que ir por ahí ¿Alguna vez escuchaste Hablar del pase al medio Que es de cabón? Sí Bueno, yo quiero Yo quiero saber Yo quiero saber Si Lucas Lucas Martínez Puerta Considera que el pase al medio Es de cabón O es un recurso válido Como gol Lo he dicho De calentura Pero es más que válido Obviamente Que vale Claro Los goles valen uno De chilena O de pase al medio Claramente Otra pregunta muy puntual Lucas Jugando con un amigo Vení forcejeando Con su delantero Se te escapa Y se va solo Contra tu arquero Pero lo venís midiendo Y la distancia Va perfecta Para meterle La burra de tu vida Lo dejás que llegue al arco O lo mandás al hospital Queremos saber Bueno Si lo llevo a alcanzarlo Bajo Olvidate Le doy una burra En FIFA 20 Estamos con Medica 71 FIFA 21 Y vamos Para mí Para mí 79 Tiene un 80 Bueno Pero viste Que es raro Que te pongan un 80 Acá Al club argentino Yo creo que Mínimo brillante Tenés que ser Ojalá Ojalá Un 79 Brillante Vamos bien Vamos bien Te banco duro Te banco duro En esa presión Para el juego Y la última pregunta Que te quiero hacer Lucas Es Nada que ver Con el mundo gamer ¿Qué fue lo mejor Que tuvo Lucas Martínez Fuerta Para llegar A donde está Y de esta forma Darle un mensaje A todos los chicos Que nos ven Perseverancia 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 Y claro Sí, sí Sí, para mí La perseverancia Me han pasado Muchas cosas Y bueno Siempre Traté De salir De meterle Mucha cabeza Y bueno Siempre apoyándome También En la gente Que me rodeaba Y bueno Gracias a Dios Hubo momentos En que me quería ir Y bueno Después Me aconsejaron Muy bien Y nada Creo que Que sirvió Y creo que Es la palabra Que me define Para haber llegado Bueno Muchísimas gracias Espero que Esto sirva A muchos de los chicos Que tienen un objetivo Ya sea en el fútbol O en una profesión O objetivos X A lo largo de su vida Que les sirva Para saber Que muchas veces Hay que agachar la cabeza Levantarse Y seguir Hasta conseguirlo ¿No? Así es, tal cual Es un placer Haber grabado con vos Me alegra mucho De verdad Te deseo mucha suerte Para lo que venga Ahora con esta Que está retornando El fútbol Muchas gracias A vos, Eba La verdad Un placer También La silla gamer Sí, lo vi Lo vi Lo vi Yo te voy a ser Muy sincero Cuando viste Y ya gamer Dije Bueno, este video Me parece que Va saliendo solo Porque voy a hablar Con alguien que entiende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.